A tal preocupación y tal quizás a partir de mediodía vamos a tomar acciones, de hecho saliendo a las calles, no sé, estamos en sí totalmente alarmados. Estamos en vigilia, cumpliendo 27 días. La posición de que han tomado hasta hoy día, mediodía, tiene que darse la solución concreta a esta situación. ¿Les han dado los beneficios? ¿Cómo es la situación? Los beneficios. Tenemos un acuerdo, convenio hecho, pero aún todavía no lo sabemos en concreto cómo se ha de manejar estos beneficios. No contamos con los beneficios, no hay un concreto que diga en qué tiempo, cómo se ha de pagar. En cuanto a los salarios, también tenemos retrasados, ya nos deben mayo y junio, entonces por lo tanto es una preocupación muy fuerte.